Y bueno, en medio de estos sentimientos encontrados en esta fecha pues tan fatídica, fíjese que hoy en el aeropuerto O'Hare siguieron una tradición que es relativamente nueva en honor al 11 de septiembre. Y es que los empleados de la empresa United empacaron miles y miles de paquetes de comida. Se trata de una iniciativa de servicio de voluntariado que comenzó hace aproximadamente tres años. Dicen que además de marcar la diferencia buscan darle con este tipo de esfuerzos un distinto enfoque a este triste aniversario y también que se ha aprovechado para simplemente ayudar al prójimo.